¿Qué significa el Día de la Mujer, particularmente para vos, para tus tareas que son desde lo deportivo, lo profesional? ¿Qué valores tiene este día tan particular? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Bueno, muchas gracias por el saludo y feliz día también para todas las mujeres. Sí, ser mujer no es fácil, pero bueno, se apunta actualmente a una sociedad más justa, digamos, de igualdad, que tiene que ver con mis principios, con mi forma de pensar, digamos. Que me parece lo más... La igualdad de género, ¿sí? Que me parece que debería ser así, hubiese tenido que ser así siempre, pero bueno, estamos apuntando a una sociedad más justa, digamos. Sí, en mi profesión, bueno, tiene que ver mucho con el cuidado, porque bueno, yo soy licenciada en psicología, tiene mucho que ver con el cuidado, digamos. Por ahí está más el cuidado, esto de la protección está más asociado a la mujer, digamos, vienen por ese lado. Pero bueno, no significa que los hombres no lo hagan, ¿no? Pero es una cuestión de esto de la maternidad y demás. Y bueno, como deportista, bien también, digamos, justamente en la disciplina que yo hago, ahora recién que son más mujeres, digamos, corredoras, porque antes casi no había atletas mujeres, o sea, siempre hubo más hombres, digamos. Es como que se han sumado más, nos hemos sumado más las mujeres. Así que bueno, buenísimo. Me parece que es para un deporte que lo pueden realizar, digamos, todos los... ambos géneros, ¿sí? Totalmente. Contame, bueno, recién me decías algo fuera de cámara, ¿no? ¿Hace cuánto estás aquí en Crespo? Y tu vínculo con la actividad deportiva, ¿cómo nació? ¿Hace cuánto tiempo también? Sí, en Crespo estoy viviendo desde el año 2016. Va a ser ocho años, creo, sí, ocho años. Así que ya hace bastante tiempo que, bueno, que la sociedad Crespense me adoptó. Yo estaba viviendo en Paraná porque, bueno, estaba estudiando. Y bueno, después, Cuestiones de la Vida, me trajeron a Crespo. Mi marido es de la zona. Así que, bueno, nos vinimos a vivir a Crespo. Y comencé a correr allá por 2016. Más o menos coincide con el traslado a Crespo. Bueno, obviamente, como siempre digo, no corría como corro ahora. Porque, bueno, cuando uno comienza es... Obviamente, el cuerpo tiene que ir asimilando. Es todo un recorrido que hay que hacer. Es un proceso, digamos. Así que, bueno, pero comencé en 2016. Y ya llevo ocho años como corredora y como corredora de elite. O sea, de rendimiento y unos cuatro o cinco años, más o menos. Y para estar a la altura, ¿entrenás a diario? ¿Cuántas horas le metés por semana? Y lo otro, estás representando a un club también cuando salís a correr, ¿no? Sí, sí. El entrenamiento para ser un atleta de rendimiento es un entrenamiento muy exigido. Bueno, estoy entrenando entre cinco o seis días en la semana. Seis días... Cinco días si llueve o pasa algo, pero es muy raro. Seis días en la semana con un día de descanso. Bueno, tengo mi entrenador que me pasa la planificación, me entrena a distancia. Con lo que eso significa, porque no es fácil, digamos, que no te vean el día a día. Claro, yo le... Igual tenemos un feedback constante, digamos, porque yo le estoy pasando de los entrenamientos. Pero, bueno, también el compromiso de él de semana a semana, de estar pasándome la planificación, o haciéndome los ajustes necesarios. Pero sí, es un entrenamiento muy exigido, que no es salir a correr solamente, sino que tenés que hacer sumar kilómetros, acumular cierto volumen de kilómetros por semana, hacer trabajos de pista, entreno acá en el Campito Chapeyú. Después todo lo que es el trabajo de fortalecimiento. Pero me lo acomodo, me van a ver entrenando de noche, como le decía el señor, porque por mi trabajo yo me lo puedo entre semana a la noche. Y los fines de semana por ahí me lo acomodo un poquito, pero le busco la vuelta. Pero sí, es un entrenamiento exigido sumado al entrenamiento invisible, que es la alimentación y el buen descanso, que se le llama entrenamiento invisible porque no se ve, o sea, pero tiene mucho que ver, digamos. Así que, ¿qué más me había preguntado? Lo del club, ¿a qué club estás representando en las competencias que realizas? Sí, al Club Atlético San Rafael, que me apoya, me ha dado una mano importantísima desde hace bastante ya. Así que, bueno, estoy corriendo representando al club también. Sí, sí, sí. Y dentro de lo que es el ámbito deportivo, el ámbito profesional o la vida misma a diario, ¿dónde encontrás o ves que resta todavía un poco de igualdad entre el hombre y la mujer? O si ves que se va en camino de a poco, paulatinamente, a que todo este más, sea más equitativo en todos los órdenes de la vida. Yo creo que como sociedad estamos mejorando mucho en eso, que se apunta todo el tiempo a esto de tener en cuenta y considerar a la mujer. Vamos por ese camino. Yo entiendo que es un proceso por ahí, las cosas imponerlas también, porque bueno, antes no era tan así. Es un proceso, lleva su tiempo en cuanto a ir acomodándose, como un nuevo paradigma, digamos, de ir acomodándose a los cambios de a poco, crear otra mentalidad, digamos, con respecto a las costumbres y demás, que bueno, de a poco se van cambiando y yo creo que en ese sentido estoy muy de acuerdo, digamos. Me parece que tiene que ser así, pero bueno, tenemos que entenderlo como un proceso, digamos, que lleva su tiempo y bueno, por ahí esperar un poco eso, digamos, con cuestiones que por ahí si no están del todo o no se las puede ver como que no están tan de igualdad, pero bueno, es un proceso. Bueno, proceso, por ejemplo, vos maratonista, yo recordaba que décadas atrás la mujer no podía correr con los hombres en maratones de larga distancia, y hoy, bueno, vos me decís que son más prácticamente las mujeres que los baroneros que están ahí. Sí, totalmente, totalmente. Había ciertas restricciones, sí, para las mujeres, pero hoy por hoy no, o sea, hoy por hoy son muchas las mujeres, somos muchas las mujeres que estamos, cada vez se suman más, y antes no se veía eso. Bueno, en el plano deportivo, perdón, aquí en Crespo no más, se ve precisamente eso, que hay deportistas de elite, de gran importancia, y bueno, como que van ganando también su lugar, su merecido lugar. Totalmente, totalmente, sí, y dependiendo de la disciplina por ahí, también cuesta un poco la incorporación, pero se ha incorporado mucho la mujer en el fútbol, por ejemplo, se ve mucho, cómo ha crecido, digamos, la participación de la mujer, y eso es muy a favor como sociedad, lo veo también en mi disciplina, cómo acá en Crespo, cómo se han sumado, incluso después de la pandemia, cómo se armaron muchos grupos de running, impresionante, se notó, después de la pandemia incluso, se notó mucho eso, digamos, si bien antes ya mujeres que corríamos, pero se sumaron mucho más después, y bueno, buenísimo, buenísimo. Solán, lo último, volviendo a la parte deportiva personal, ¿hay algo en agenda, competitivo para los próximos días, semanas? Sí, 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 mañana, la tengo cerquita ahí, mañana sería mi segunda competencia del año, porque, bueno, la primera competencia fue en Concordia, la Maratón Internacional de Reyes, que bueno, que pude lograr quedar entre las primeras cinco mujeres, digamos, de la general, que nada fácil, porque es una competencia muy importante y prestigiosa a nivel, no solo litoral, sino a nivel país, así que muy contenta. Y bueno, y ahora estuve de pretemporada con mi entrenador, estuvimos después de la carrera de Concordia, de Reyes hicimos pretemporada, y bueno, ahora estoy ahí afiladísima para correr mañana, que sería mi segunda competencia en lo que va del año, porque bueno, ya te digo, hice pretemporada, entonces bueno, ahora ya sería la segunda competencia, mañana en Santa Fe. ¿Distancia? 10 kilómetros, se corre 21, pero, bueno, mi distancia son los 10 kilómetros, si bien corrí el año pasado, me preparé porque lo tenía como un desafío, los 21, y me encantó, obviamente que me quedó de gustito por correr otro 21, que ya lo estamos viendo con mi entrenador, a ver cómo nos planificamos, digamos, y a dónde apuntamos, pero mañana estaría participando en Santa Fe, compitiendo en 10 kilómetros, si Dios quiere. Así que bueno, estoy ahí, me quedan, lo tengo ahí, es a la tarde. Bueno, muchas gracias, y feliz día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la oportunidad, porque es importante que los medios lo puedan, que, bueno, queden a conocer lo que uno hace, digamos, y si se puede recibir una ayuda, porque bueno, por el tema de lo que uno busca por ahí, bueno, los que estamos en esto, sabemos que se nos hace difícil, por ahí el tema de los traslados, cuando las competencias son más lejos, los viáticos, la estadía, porque te demanda que tenés que quedarte, digamos, cuando vas de un día para el otro, a competir al otro día, y tenés que quedarte, y por ahí cuesta sostenerlo, bueno, yo lo sostengo con mi trabajo, mi marido que me da una gran mano, digamos, que me acompaña mucho, me lleva a las competencias, pero bueno, se complica muchas veces, digamos, y por ahí uno está ahí limitado con el tema de cuando se tiene que trasladar muy lejos para ver si lo va a poder solventar o no, y bueno, vuelvo a decir, el club me ayuda un montón, el tema de las inscripciones, me ha dado una gran mano, Club Atlético San Rafael, pero bueno, la ayuda que si aparece alguna ayuda, bienvenida sea, desde ya muchísimas gracias, porque bueno, apoyar al deporte, digamos, así que bueno, muchas gracias a ustedes también, y bueno, a mi entrenadora agradecida, obviamente dejar claro eso, porque es un compromiso que tiene semana a semana conmigo, con la planificación, desde que me empezó a entrenar, y yo pude ver la diferencia, digamos, porque yo antes me autoentrenaba, entonces como que a partir de que empecé a tener al entrenador, pude notar mi crecimiento, digamos, en cuanto a rendimiento como atleta, así que enormemente agradecida a él, que bueno, es Andrés Pérez, él es de Santa Fe, como te decía, me entrena a distancia, y bueno, obviamente a ustedes, que bueno, forma parte de mi equipo, digamos, siempre digo, mi familia, mi marido, mi entrenador, son uno, si bien lo ven a uno corriendo, que está corriendo solo, pero detrás de un atleta siempre hay alguien, ¿sí?, que acompaña, uno tiene su equipo, bueno, mi equipo es mi entrenador, mi familia, mi marido, mis papás, bueno, que los tengo lejos, pero que siempre están ahí apoyando, así que muy agradecido a todo mi equipo, Club Atlético San Rafael, por supuesto, y bueno, y a ustedes como medio de comunicación, digamos, para que dan a conocer, difundir lo que uno hace y esta ayuda. Gracias, ¿eh? Es muy importante, gracias. Gracias.